Un Atangaray por poquito, dale que no soy yo, bienvenidos a Facebook Live, esto es una edición de Criaturas de la Noche, gracias por estar con nosotros, por reunirnos como la gran familia que somos, decir Facebook Lucha Libre, decir Facebook es decir Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas, que bueno que están con nosotros, esperamos que la estén pasando super bien en cualquier parte del mundo donde estén, y gracias a todos nuestros fanáticos que desde Rusia, Australia, Chile, México, Estados Unidos, el Caribe, en fin, el centro de Sudamérica, todos se reúnen con nosotros, muchas gracias, tenemos en esta edición de Criaturas de la Noche algunos temas muy interesantes para ustedes, estaremos hablando esta noche sobre la lesión del ex Dean Ambrose, John Moxley, para el pay per view que este servidor estará narrando el 31 de agosto, desde Chicago, totalmente vendido, la arena solamente lo puedes ver en pay per view, y yo estaré narrando en español para All Elite Wrestling, All Out, no te lo pierdas, va a estar brutal, así que estaremos hablando como esta lesión, esta infección en el codo, puede afectar económicamente y grandemente a All Elite Wrestling, otro de los temas que estaremos hablando es sobre cuánto le estará dando la cadena USA a Vince o a Dolly Dolly por el programa de NXT anualmente, o sea por cada año cuánto le dará a Vince o a Dolly Dolly USA por el programa de NXT, también tenemos para ti sobre lo de Nikki Bella que revela algo de su relación con John Cena, y también hablaremos de Wyatt The Fiend, un éxito imparable, pero también vamos a hablar de cómo Vince McMahon podría utilizarlo a él para algo en específico, y por supuesto estaremos hablando de lo que pasó anoche en Colombia de Dolly Dolly y esta noche en Perú, así que le damos las gracias a todos los que se están reuniendo con nosotros, esto es Criaturas de la Noche en Facebook Live, Lucha Libro Online, el hijo de Dolly Amélida, Hugo Sabinovich, tu pana, tu cuate, tu brother, tu hermanazo desde New York City, el piso número 14, un sábado de la noche, gracias por estar con nosotros, le recordamos que esta camiseta está a la venta, la puedes adquirir, buscar toda la información de lo que es, cómo obtenerla, me estaba conversando con la Rubia, Rubia, un saludo para toda nuestra gente. Saludos, bendiciones familia, que bueno tenerlos acá en Criaturas de la Noche, un sábado en la noche. Este libro, un muchacho llamado Simón, no te voy a decir el apellido porque vamos a reservarlo, se comunica con nuestro abogado, nuestro reportero, Michael Morales Torres, dice yo quiero el libro de Huguito, la crisis económica es tan grande en Perú, que este joven llamado Simón ahorró por seis meses para comprar el libro, y lo que me pedía era que si yo podía, o sea, darle la información a Michael para que le llegara el dinero a Michael y entonces yo pedí, o sea, el libro, autografiarlo y enviárselo a una tía de él en Texas, para que la tía de él en Texas se lo envíe hacia Venezuela. O sea, estamos hablando de seis meses en un país que está donde no hay comida, donde la gente está pasando, pero algo tremendo, y este muchacho había ahorrado para conseguir ese libro. Y yo hice todo lo pertinente, lo firmamos, lo llamamos al correo, se lo enviamos a su tía para que su tía se lo envíe a él. Y en torno a todo esto nos enteramos también que su madrecita, la madrecita de Simón, en Venezuela está pasando por un momento de un reto como lo de la rubia, un cáncer, ¡guau! Y pensar que un libro de algo que nos gusta a ti y a mí, de la lucha libre, puede ser como algo, un sostén en este momento. Obviamente también oramos por él, logramos enviarle una oración por audio, y le doy gracias siempre a Dios por esta oportunidad de lucha libre online, en YouTube, en Instagram, en Facebook Live, con todas nuestras páginas aliadas, porque además de luchas podemos hacer cosas muy buenas por nuestra gente. Recuerda este libro, Atanga en la Red de Tentaciones, a la venta en Amazon.com. Mira, si de Venezuela alguien se la ingenió para que el libro pueda llegar allá, tú puedes obtenerlo. También la camiseta, recuerda que aquí en Lucha Libre Online puedes tener toda la información sobre esto. Vamos a darles las gracias a todos los que están con nosotros, y vamos a hablar sobre John Moxley primero, el ex Dean Ambrose. Vamos a ver quién está con nosotros, Eduardo Méndez, saludos juguitos. Pues así somos los venezolanos, de persistentes saludos venezolanos más desde Perú. Gustavo Navell está con nosotros, Hangy González está con nosotros, Joanny Canón dice desde Colombia. Saludos, Luis Felipe Salazar, hagan mejores historias de WWE. Willy Pérez está con nosotros, Andrea Vito, Colombia, presente. Bueno, vamos con la parte de los espectáculos en vivo. Anoche, la arena Movistar, un éxito, un súper éxito de WWE. Luchas buenísimas. El público, los fanáticos que nos escribieron, tremendo. Gente de periodistas que también nos informaron. Muy, pero muy bueno. Lo único que ya lo comenté en un video aparte fue la razón de que el final de la lucha de Misterio, y créanme que Misterio habló con el público, habló, le contó la historia de Dominic, su hijo. La gente se le entregó a Rey Misterio. Cuando salió de Viper fue una locura también, cuando de momento él se hace su pose así. Colombia, Bogotá, se le entregó el show muy, pero muy bueno. Lo puse aquí, un súper éxito. Rey Misterio es nuestro embajador latino. América del Sur es una plaza latina. Es una vergüenza que pusieran a perder a Randy Orton. Randy Orton es ya de Viper. Randy Orton no necesita ganarle a Rey Misterio con una descalificación, algo que le quitará la máscara. Mira, te puedo decir, 80 finales de historia hubiera quedado bien de Viper, y hubiera quedado súper bien Rey Misterio. No estoy diciendo que Rey Misterio tenía que ganarle a Orton. No, no voy por allá. Es una plaza latina. La gente lo recibió tremendo y no sé lo que van a hacer esta noche, pero yo espero que no sea una burrada que hagan con Rey Misterio esta noche en Perú. Seguiremos informando, pero un súper éxito en Bogotá. Y esta noche, hace un ratito chequeé con mis amigos en Perú, y entre ellos Hilton de Game y el lugar donde se celebra la lucha. Por cierto, no es el más apropiado para este tipo de espectáculo. Yo sí creo que si hubiera un sitio como el que estuvo Colombia ayer, un sitio como el Movistar Arena, para esa capacidad, yo creo que el público de Perú respondería mejor. Pero aún así, no estoy diciendo que estuvo mala la asistencia. Estuvo más o menos de un 75 o un 80 por ciento. Pero no le echo la culpa a WWE, no le echo la culpa a los fanáticos tampoco de Perú. Es simplemente que no hay el sitio apropiado, grande, cómodo, con un ambiente para un programa grande como WWE. Así que súper éxito en Colombia, regular en Perú. Hasta este momento que me escriben, ha estado todo bien en Perú. Después le daremos más información. Así que cubrimos eso. Vamos con otros saludos. Antes de hablar de lo de Moxley. ¿Quién más tenemos por aquí? Espinosa Ricardo. Dice, estamos contigo, Diana. Nuestra gente, así que están conectados con nosotros. Qué buena onda. Vamos con la parte de lo de Moxley. Jesús Alejandro Díaz Roldán está también con nosotros. Gracias por compartir. Esto es en vivo. Dale share, dale like. Esto es Criaturas de la Noche con diferentes tópicos. Esta noche en Moxley, cuando Moxley publicó en su cuenta privada que estaba enojado, estaba bien molesto porque de momento no iba a poder participar en el evento del 31 de agosto, el evento All Out en Pay Per View. Su lucha tan esperada contra Kenny Omega porque una infección recurrente lo obliga a que tenga que operarse. Es como le llama a él, como un tipo de saquito aquí adentro donde está esa infección. Y van a operar una cirugía. La buena noticia es que va a estar listo para el 2 de octubre. Entonces estar en el debut de All Elite Wrestling en televisión en TNT. Tan pronto pasó esto, Cody Rhodes se comunicó con Pac. Pac adelantaron otra historia y Pac va a estar enfrentándose a Kenny Omega. No tengo dudas que, wow, Kenny Omega, Pac, what a battle, qué batalla, va a ser algo tremendo. No tengo dudas que será una tremenda lucha. El problema es, ya la arena está vendida. El problema aquí es que tú tienes que vender Pay Per View, Pay Per View, Pay Per View. Y Pay Per View es tú tener los elementos necesarios para atraer al cliente, atraer al fanático. Y Moxley es un ex WWE, un hombre que fue Dean Ambrose, que fue parte de The Shield, que tenía una historia. Entonces tú arrastras eso al nuevo personaje de John Moxley. Lo enfrentas con un tremendo luchador, strong style, estilo americano, estilo canadiense, como tú quieras llamarlo. Tremenda psicología, un gran atleta, Kenny Omega. Y vas a tener Moxley y Omega, evento estelar, all out. Y de momento esa lesión lo obliga a salir a Moxley. Entra Pac. En cuanto a lucha, brutal. Va a ser brutal la lucha. O sea, en cuanto a la parte de atraer a clientes. Ahora, Cody Rose, los Young Bucks, Kenny Omega, Tony Khan, el dueño de All Elite Wrestling, van a tener que utilizar más recursos económicos para vender el producto. Y claro, personas como yo, que estamos en la cartelera, le estamos dando publicidad. Y sé que va a estar bien. Pero obliga a que All Elite Wrestling tenga que echar el resto, porque si no lo hace, esto estamos hablando de un montón y montón de plata en los clientes que pudieran tener, que de momento se escapan porque no hay tantas figuras conocidas. Esto va a desaparecer una vez que ya estén en televisión All Elite Wrestling. Desde el 2 de octubre tienen una ventana llamada TNT, All Elite Wrestling en TNT, donde la gente puede ver todas las super estrellas de All Elite Wrestling y puede ver todas las historias. A Chris Jericho, Moxley, los Young Bucks, el Cody Rhodes, el Kenny Omega. En fin, todos estos luchadores y los que están levantando. Pero ahora, para Tony Khan, para Cody Rhodes, para Brandy, para los Young Bucks, para Chris Jericho, para Kenny Omega, para este servidor, para todo lo que estamos ayudando en este proyecto, hay que darle duro para que la gente le ponga ojo a la noticia y se interese. De que va a ser un tremendo evento, ahí hay luchas tremendas. Pero me gusta ser transparente, aunque estoy contratado para hacer ese pay-per-view, yo te digo exactamente lo que está pasando. O sea, esto, según lo que yo te dije, puede estar costándole mucho, pero mucha plata a All Elite Wrestling. Así que aquí te vamos a decir siempre lo que está ocurriendo. ¿Quién más tenemos? Dylan Quezal. Hola, Hugo. Saludos desde Chile. ¿Cómo crees que le irá a Jesse? Saludos a la rubia. Hay que ver cómo se acopla Jesse a un sistema organizado. Recuerda que muchos de nuestros luchadores que vienen de los países latinos, con la excepción de México, donde México todavía se lucha 3, 4, 5 veces a la semana. En Chile, a menos que no estés en un circuito de una empresa que semanalmente corre lucha, es difícil. A veces tienes que esperar 2, 3 semanas para luchar. Y hay que ver también, créeme, hemos visto luchadores famosos que no se han integrado bien a esto, ya con experiencia y todo. Esto, hay que adaptarse y estar lejos de tu tierra, también es fuerte. Yo obviamente le deseo lo mejor a Jesse. De hecho, estaba con luchadores chilenos antes de ayer, dándole consejos. Para mí, a mí no me importa si tú eres dominicano, puertorriqueño, ecuatoriano, mexicano, argentino, español. Mención a cualquier país de Costa Rica, lo que sea, Uruguay, Paraguay, todo. Especialmente cuando son latinos, me gusta ayudar. Porque cuando yo empecé, era tan difícil esto. Y siempre yo dije, yo tengo que ser una mano amiga. Y te digo esto, aún antes de yo ser pastor, antes de haber aceptado a Cristo, siempre he tenido en mí ayudar gente, gente que ha llegado a ser famosos, gente millonaria. Y de momento la gente dice, oye, ¿cuánto tú le has cobrado en porcentaje por buqueo, por programarlo a empresas grandes? Digo, ni un centavo. Un abrazo, un beso. Y estos casi 21 años para acá, una oración para ellos. Y lo que siempre le he dicho es, ayuda a otro en el camino. Bueno, ayuda a otro en el camino. Así que yo espero que a Jessy le vaya muy bien. ¿Quién más tenemos por aquí? Selenette Gutiérrez. Oli Wrestling va a ser un gran éxito en Pec Video con la lucha. No, no es la X, es solamente Pac. El otro no está luchando contra Omega. Israel Meléndez está con nosotros. Israel, dice, ¿quién más tenemos por aquí? Carlos Sustaita dice, let me in. Seguro que yes a todos los que están entrando. Denle like, denle share. Así que tocamos el tema de lo de Moxley. Vamos con la parte de NXT. Se reveló que NXT, Vince le estará cobrando. Y esto hay que analizarlo bien. Por cada año que esté el programa NXT en la cadena USA, serán 30 millones de dólares al año. Buen dinero. El problema es lo siguiente. Hay que añadirle entonces un día más de televisión. Ya no solamente es lunes, martes. Ahora es miércoles. La arena va a ser, me imagino que la arena pequeña donde ellos lo hacen. Pero esto puede cambiar porque va a competir especialmente en los primeros shows, ya están edificios grandes, totalmente vendidos para Oli Wrestling. Vince no va a querer que el producto de Oli Elite se vea grandes ligas, multitudes fanáticos y NXT una arena pequeñita. Esto puede significar que va a tener que sacar más dólares. Vince, entonces 30 millones, tú dices, es tremendo. Y sí, no es que no sea. El problema es que NXT, y yo se lo he dicho a ustedes, yo creo que una plataforma igual que Roy SmackDown, como la va a tener desde septiembre 18, si no me equivoco, porque va a picar adelante Vince antes de octubre 2, va a tener la oportunidad del público de ver a NXT, no solamente en el streaming de WWE Network, sino ahora en una plataforma como USA. ¿Qué significa esto? Significa, significa entonces que NXT va a tener la oportunidad de mostrar, aparte de la guerra con Oli Elite Wrestling, si es mejor que SmackDown o es mejor que Raw. Entonces, va a haber una situación aquí. NBC le paga, o le está pagando, y le va a pagar por 5 años a Vince McMahon, entiéndase, WWE, le va a pagar más de un billón, que es más de mil millones de dólares por 5 años por Raw. Lo mismo es Fox, casi lo mismo, más de un billón, más de mil millones de dólares por SmackDown por 5 años. Pero entonces, NXT lo que va a costarle a USA por dos horas de televisión es 30 millones al año. ¿Qué pasa entonces si de momento, en inglés dicen los americanos, solemnly, de repente, NXT supera a Raw a SmackDown y está en dura batalla con Oli Elite Wrestling? Vamos a suponer inclusive que logre ganarle a Oli Elite Wrestling, que le gane a Oli Elite, que le gane a Raw y le gane a SmackDown. Y USA, la cadena solamente está pagando 30 millones al año, pero está por 5 años pagando USA más de un billón, más de mil millones de dólares por Raw. Entonces, la balanza, ¿esto qué pasa? Esto significa entonces que complica más la parte de los números, porque la gente dice, wow, es que NXT es un éxito. No, hace dos o tres días hubo una cartera en la Florida donde NXT, la cartera de eventos en vivo de ellos, lo que tenía era como 800 personas. Además, una cartera de SmackDown tuvo como más de, no más de mil y pico de personas de SmackDown Live y se reportó que se canceló para esta semana unos shows de Raw aquí en Estados Unidos. No tengo la información exacta porque no está en el reporte ahora, pero esto todo influye a lo que puede ocurrir porque entonces hay esta guerra con OLED y Wrestling, pero también hay una guerra interna entre las marcas porque ustedes me han dicho, yo les he dicho a ustedes, yo no te puedo juzgar a NXT hasta que yo los pueda ver en una plataforma igual a Raw, a SmackDown y en este caso a OLED y Wrestling. NXT ha demostrado en los takeovers que cuando tiene los ángulos correctos, la oportunidad correcta y los cerebros de un Triple H, de un Shawn Michaels, de una persona como William Regal en el grupo es una batalla dura. Y hablando del dinero, 30 millones por año por un producto que tiene el potencial de superar a Raw y a SmackDown y no sabemos lo que pase con All Elite. Obviamente, soy transparente, es posible de que yo también haga el español para All Elite Wrestling. No hemos hecho ese negocio porque yo estoy con Space TV y con AAA y mi negocio es de empresa, alianza de empresa. AAA tiene alianza con All Elite Wrestling, por eso es que puedo hacer el pay-per-view, pero mi fuerte es, mi contrato es con Space TV y con lo que es AAA. Si hay un acuerdo y yo puedo hacer el programa, entonces, obviamente, si yo estoy trabajando todas las semanas con All Elite Wrestling, no puedo estar a favor de WWE. O sea, sería injusto que los que me están pagando a mí yo esté en contra de ellos. Ahora, siempre voy a procurar ser neutral en todo, pero tengo que ser claro. Si yo estoy haciendo esto, tengo que ir con All Elite Wrestling. Es como en estos momentos. Yo estoy reportando noticias y aquí te estoy notando la parte que le puedes costar tanta plata a All Elite Wrestling porque quiero ser siempre justo en los comentarios, no importa con quién yo esté trabajando. Dice Carlos Javier Ahumana Gómez, después de lo que pasó ayer en Bogotá, Colombia con el evento de WWE, es una pequeña mina de oro para los eventos de lucha libre para cualquier empresa. Lo que pasa es que esa mina de oro no la descubrieron ellas, ellos, WWE. Fuimos nosotros con AAA los que abrimos en Bogotá, Colombia. Así que le digo a la gente, ¿cómo tú quieres que WWE llegue a tu país? Deja que Hugo con una empresa vayan primero y después van ellos. Robert Brito está con nosotros. ¿Quién más tenemos por aquí? Dice a Espinosa Ricardo, dar noticias sobre All Elite Wrestling se verá en América Latina. Este 31 de agosto tengo una reunión con Cody Rhodes, con los Young Bucks, con los Young Bucks, con el dueño, se van a hablar de muchas cosas y tan pronto yo tenga la oportunidad, quizás ahí mismo, nos vayamos en una entrevista en vivo como lo he hecho en otros eventos, tanto en Triple Manía, como lo hice desde Las Vegas. Así que siempre yo le digo, esto es lo que el público pregunta y usualmente nos vamos en vivo con las noticias. ¿Qué más tenemos por aquí? Iván Ruiz Román. Dicen que Hornswago compró todos los boletos de All Elite Wrestling por si Moxley no aparecía en el evento. Lo que pasa es que... Yo sé que es una broma tuya, pero estos boletos se vendieron en menos de una hora cuando salieron a la venta para Chicago y los tres eventos de televisión que son coliseos grandes que se vendieron en menos de una hora también. Así que hasta ahora le ha ido muy bien a All Elite Wrestling. Máquina Azul, saludos desde Mexicali. In the house. Así que tocamos ese tema. Vamos con lo de Wyatt. Wyatt o The Fiend. Ha sido un éxito brutal. Brutal. La gente lo ha comprado y es porque él ya era famoso como Bray Wyatt. La empresa de All Elite lo asesinó a él y a la familia, pero era tan bueno y ustedes lo han querido tanto y lo han respetado tanto que Wyatt resucita con el personaje The Fiend. De hecho, como ya lo hemos anunciado, la mercancía de su pequeño set, el Firefly set, se vendió totalmente. La máscara de él, posiblemente lo que es conocido como Halloween, sea el éxito más grande, pero en la parte del gimmick, el gimmick es una cosa, pero si el gimmick no está respaldado por un talento y aquí hay un talento grande dentro de la persona o el gimmick o el personaje, como quieras llamarlo, de The Fiend. No hay nadie mejor que pueda interpretar ese personaje de The Fiend porque es que Bray Wyatt por sí es una figura extraña. un hombre que con su peso pueda caminar al revés y que pueda haber soportado derrota tras derrota y que todavía cuando él salía la gente encendía sus celulares en todo el coliseo de los más solicitados. The Fiend tiene la oportunidad de hacer cosas grandes, grandes, pero aquí hay algo que te voy a revelar. Hubo una conversación donde Vince McMahon estaba reunido con unos cuantos creativos y con gente de la televisión, entiéndase, ejecutivos de televisión y te puedo decir pues como hubieron ejecutivos de televisión y había tanta gente que cuando chequean esto no van a saber quién lo dijo y nunca me gusta, yo me reservo cosas porque no me gusta meter en problemas a nadie, pero esto sí te lo puedo decir. Vince dijo a estos ejecutivos y algunos accionistas también que si la cosa se ponía color de hormiga brava en los Wednesday Night Wars de All Elite Wrestling y WWE, dice Vince que él estaría dispuesto hasta crear una historia para hacer una secuencia de tres miércoles consecutivos donde aparezca como guest star o un cameo guest star de The Fiend. Mira si esto de la guerra es tan y tan importante para Vince que él estaría dispuesto hasta crear una situación para tres miércoles corridos tener a The Fiend sabiendo que es un personaje que atrae tanto que la gente como un imán iría para NXT por lo menos eso es lo que visualiza Vince. Ahora, también tenemos que decir no sabemos cómo contraataca a O'Leary Wrestling y yo obviamente sé algunas cosas pero aún de WWE yo no suelto prenda tampoco porque me gusta ustedes saben cómo soy yo que me gusta que lo disfrutemos juntos lo que sí les puedo anticipar es que si lo de Nitro lunes por la noche fue algo tremendo recuerden que ahora no va a haber un NXT grabado ahora va a ser en vivo es un mano a mano es como en el antiguo OK Corral de Texas dos vaqueros dos pistoleros entra al centro y es King dispara primero y esto es lo que se llama miércoles guerra de lucha libre así que esta noche te he revelado unas cuantas cosas Vince no va a titubear hasta en usar a Bray Wyatt en el personaje de The Fiend para crear unas historias y obviamente no te he mencionado qué historia pero lo que te quiero decir es que hay una guerra tan importante que no van a escatimar ni en dinero ni en creatividad para hacer que All Elite Wrestling no logre superar números y aquí es donde yo me voy a atrever a decirte algo independientemente de que yo haga los programas en español o no para All Elite Wrestling creo que el público está buscando alternativas y no ha habido económicamente alguien que pueda hacer lo que en tan poco tiempo ha causado All Elite Wrestling hasta el punto de que Vince tuvo que sacar a NXT del internet suyo del streaming WWE Network y ponerlo en la cadena USA el miércoles en la noche o sea que estamos hablando que en el en el futuro de la lucha libre tú vas a tener lunes Raw vas a tener entonces miércoles bueno cuando llegue el momento que debuta en Fox SmackDown vas a tener lunes Raw vas a tener miércoles la guerra All Elite Wrestling contra Dolly Dolly y el viernes vas a tener SmackDown entonces tú te puedes imaginar que Vince tiene tres oportunidades para contraatacar o contrarrestar a All Elite Wrestling el lunes es como un infomercial pum pum como es la misma cadena USA van a hacer cosas interactivas donde van a disparar pum 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 recordando a la gente es este miércoles este miércoles aquí mismo en USA arrancamos y como van a comenzar en septiembre 18 antes de octubre 2 entonces ahí está pum lunes va a ser el bombardeo protegen su rating el lunes pum 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 disparan para empujar el programa del miércoles y entonces el miércoles está la batalla All Elite Wrestling y NXT boom, boom, boom NXT, All Elite Wrestling pero ahí mismo aprovecha Vince para boom, 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 boom dispara el miércoles entonces algo no tan fuerte como lo otro porque ya esto sería para Fox pero tiene que darle una ayuda directa o indirectamente también a llevar clientes de USA hacia Fox de alguna forma lo van a hacer y me imagino que también van a llegar a un acuerdo donde así como se le da publicidad a lo de Fox en USA que también se haga lo mismo en Fox el viernes empujando algo que pase el lunes estos acuerdos se hacen inclusive en la NFL se puede hacer, ahora no es tan fácil pero las cosas están súper súper interesantes así que déjame ver qué más saludos tenemos por aquí dice Iván Ruiz Román hoy Ring of Honor dio de qué hablar fue muy bueno el evento 3 JJ Cortés está con nosotros ¿Quién más tenemos por aquí? RD Paz dice hola, buenas noches saludos desde Guatemala mándanos saludos a la Wichita y para mí ojalá que All Elite Wrestling en Latinoamérica lo transmita TNT Space o algún canal que se vea que se vea en el cable básico aquí más tenemos Leonardo Duarte Bernal thanks to AEW Dolly will be better Leonardo Leonardo Duarte you are correct gracias a esta guerra el producto de la lucha libre no solamente en Dolly Dolly y en All Elite Wrestling va a mejorar sino que todos los demás AAA New Japan Pro Wrestling Ring of Honor Impact Wrestling Consejo Mundial de Lucha de México Crash también de Tijuana México Elite también de México y ahí pueden sumar otras empresas es que cuando hay calidad de producto todos los que tienen que vender el producto tienen que hacer lo mejor para lograr tener éxito ¿Qué es lo que dice por aquí? Jokal Fernández Guerra de Lucha Cristian Federico Gazón hola Hugo ¿Por qué canal de TV Pag el evento el 31 de Agosto se ha dado la información completa aquí en Lucha Libre tú vas a buscar la información de la cartelera y ahí te salen todos los links para que tú lo puedas comprar desde ahora mismo así que esto ha sido una edición especial de Creatures de la Noche recuerda mi libro Atangana Ring de Tentaciones en Amazon.com y la camiseta oficial de Atangana en la parte de atrás tiene el ring y ahí tiene todas las frases por poquito dímelo Carlitos fuego fuego Shusha llama a los bomberos ataca matraca y está firmado para coleccionista esta camiseta de Atangana toda la información aquí en Lucha Libre Online en cualquier momento más noticias Dios me los bendiga a todos no se me rindan y una de las cosas que siempre les digo a ustedes es no te conformes si has logrado un triunfo es que tú estás capacitado para lograr triunfos más grandes tu destino no es donde tú estás ahora es donde tú vas a llegar la visión tuya te llevará a tu destino haz plan o haz los planes escribe la visión prepárate en excelencia esfuérzate sé valiente y sé valiente y anota tus sueños escríbelos analízalos perfecciónalos en vez de estar jugando todo el tiempo un video game prepara un tiempo para ir preparando tu terreno tu visión tiene que ser en triunfo lo que tú escojas hacer tienes que escoger ser el mejor excelencia te lleva a otro nivel aléjate de la mediocridad porque mediocridad significa la palabra el que medio cree medio cree que vas a triunfar medio cree en ti mismo así que no no se me rinda usted puede lograrlo usted es un campeón usted es una campeona usted nació para triunfar prepárate para triunfar no dejes que nadie mate tus sueños a nombre de la rubia peligrosa de la niña chucha de Titi Ángel desde el piso número 14 en criaturas de la noche desde New York City Hugo Sabinovich recordándote 31 de agosto desde Chicago en español All Out con Hugo Sabinovich modestia aparte en español nadie lo hace mejor y el 15 de septiembre desde el Hulu Theater Madison Square Garden AAA Invade in New York con Hugo Sabinovich grandes encuentros 13 de octubre Invade in LA en Los Ángeles en el histórico forum AAA con Hugo Sabinovich 21 de septiembre lucha Canquest 5 Carlitos Carribean cool defiende el título mundial ante la estrella grande de AAA de México Psycho Clown de otros super combates 21 de septiembre esto es en Kisimi Florida Arena KBLS es en NGCW presentando lucha Canquest 5 y Puerto Rico prepárate será en noviembre será un sábado en la noche será en Guaynabo escenografía pantalla luces las mejores luchas tendremos un tributo estamos trabajando ya hasta en la parte de la cantina para que usted tenga la vez pasada se llenó tanto que no había casi lugar para ir para ir vamos a tener algo más organizado para que usted tenga su refresco todo lo que usted quiera ordenar de comida vamos con todo porque a ustedes se lo respetan y nosotros lo respetamos y esa es la idea de que Edwin Vázquez Ortega cobrita nuestro promotor Wrestling Superstar la Rubio Peligrosa y Hugo Sabinovich te puedan presentar la continuación de Misterio Manía será en noviembre será en Puerto Rico habrá un tributo no se va a llamar Misterio Manía va a ser brutal escenografía pantalla luces tremendas historias tremendas luchas como tú te lo mereces Puerto Rico los quiero mucho los bendigo como tu amigo tu cuate pastor evangelista yo declaro en el nombre de Jesús que tus triunfos están ahí a la puerta agárrate de esa palabra no te rindas no tires la toalla y yo te bendigo mil veces más en el nombre poderoso de Jesús atángala por poquito dímelo Carlitos